La jovencita estudiante fue electa procuradora de los derechos humanos, es la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del procurador, quien nos amplía esta información. Sin efecto, a esta mañana se realizó el evento de elección de joven procurador por un año, 2017-2018, donde tuvimos participación de varios jóvenes de diferentes establecimientos educativos del departamento, siendo la joven procuradora por el periodo 2017-2018, Karen Jacqueline Giron Sandoval, quien estudia en el Instituto Privado del Porvenir. El segundo lugar, que se acredita como joven procurador 2, es Gemima Elizabeth Pérez Esteban, ella estudia en el INEPCO de San Luis Gilotepeque. Y el tercer lugar, que corresponde a joven procuradora, punto 2, es para Sebastián Enrique Ortiz Sandoval, quien es estudiante del Instituto Experimental de Jalapa. Licenciada, primera vez que el jurado calificador tarda en deliberar, ya que todos los que estaban participando son de un gran nivel, ¿no? Sí, de hecho, ese fue el argumento del jurado calificador de mucho prestigio, las personas que estaban en la mesa del jurado, donde les costó dilucidar en cuanto a los ganadores por el nivel de conocimiento en materia de derechos humanos, por el nivel de expresión, por el nivel también de aprendizaje que los jóvenes tienen en materia de derechos humanos. Bueno, si es así como se tarda un poco el evento en este tema, pero que pues ya están los jóvenes procuradores para el 2017-2018. Bueno, mañana será el joven procurador de Jalapa, será... ¡Cállense! ¡Cállense! Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net